Bueno señores, muy buenos días a cada uno de ustedes que me van a estar viendo señores, desde su casita, miren que aquí andamos con el mino verde, cabecita rosada, a ver señores si encontramos esas dichosas crappies. No, 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 no. Bueno señores, no sé cómo están viendo ustedes de arriba pero los andan a cachuche así que vamos a ver si el pique se pone bueno señores. Ha 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 no hombre. Gracias. 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 Y miren. Lo que yo estoy usando señores son como les dije en el vídeo que les iba a traer miren estoy usando este color rosadito con el color verde y estos son los gominos miren esos y este es el otro también miren y estoy usando ya sea de estos flotadores que quieran usar señores de miren aquí tengo también mimos vivos miren Ahí los tengo vivitos los mismos Ya tiré el primero señores Pero no me ha picado nada Así que esperemos señores A ver, pero ya cayó la primera mojarra Con el jig señores, miren con este El color verde que les digo Así que vamos a ver señores A ver si sacamos más Vamos por más señores Vamos por más A ver Ustedes nos pegan más Ando estrenando una vara de 7 pies señores Vara de 7 pies Línea de 6 libras señores Y El carrete Creo que es un carrete 2000 señores Así que Y que esta es una diversión bonita Venir a pescar las crappies Es que no sé señores A mi me gusta bastante pescar con flotador Y me gusta como cuando el flotador Se va sumiendo poquito a poquito Y luego usted le pega el enganchón señores Y viene esa linda crappie señores Eso es lo Mire allá va el amigo Francisco Mire Con sus capturas allá Si amigo Francisco Al medio le pegó señores Pero no se la comió Se le reventó Pero si lo sacó Sacó con Con todo y la pescada Usted si es caballo Caballo usted Con todo y la pescada La sacó Miren señores No quiso picar nada ahorita De repente señores Como que lo siguen Y le pegan de repente Un buen jalón señores Esa que saqué Ya está de buen 6 señores Así que Ahorita señores Creo que son como Alrededor de las 7 Creo señores Si las 7 y 16 son señores A ver si hay que decirle Vamos a volver a tirar señores Porque No le quisieron Vamos Vamos a volver a tirar Vamos a tirar un poquito más hondo Y Tal vez andan más allá No nunca saben señores Cuántas llevo amigo Francisco Cuántas Dos Jaja Pero ve que No sé si es el anzuelo o qué Pero se me han soltado Varios ya aquí de la orilla Que no compro de los mismos Jeeps que andaba yo El mismo que estaba Que una vez pasada Ah pues O tal vez el pescador Que no los engancha Jajajaja De la orilla Me están yendo No hombre está raro eso entonces Allí andan saltando al otro lado Miren señores Captura Del amigo Alberto La primera captura Jejeje Pero es así de esquita Mano mire Es que es moja rota Anda el chamaquito También del hijo de él Jejeje Jejeje No Esas son las que andan jodiendo Entonces Si ¿Cuál tipo de peces? ¿Y por qué? Donde Un pojo Bluja Jejeje Miren señores Mojarrita Miren Y le cambié señores Porque Estaban jodiendo Estas mojarras Allí ¿Ah? Esto fue lo que me regalé Ayer ¿O así? O el carrete No De acá ya andaba Una igual Miren señores Lo que estoy usando Es esto Miren La plumita Y el Sabía yo Dije yo Si están esas allí Y son mojarras Ahorita Van a ver Y miren Parece una vispita Ajá Es que por lo menos Le decía yo Que me mordían Aquella cosa Pero no me daban chance De jalarlas Para arriba Ajá Y este Como ya es más chiquitillo Señalita Solo le pegan Miren Paz allá Andan brincando Al otro lado Miren Pucha Que jalón Le pegó Pero es que solo Lo suelto Y ya es más chiquitillo Y ya es más chiquitillo Y ya es más chiquitillo Parecía un motor de carro De huesado Es el carrete Es el que me mandó ayer Parecía carro de huesado Bien engrasadito Miren señores Viene el amigo Francisco Con su captura Que es mojarra ¿Es el viejo o es Crappy? La bebé Hoy no la voy a perdonar Se la va a llevar Miren señores que ha estado pero lento el pique señores No estaba picando nada Ya le buscamos con todos los señuelos No quieren Bueno señores aquí estamos en un nuevo lugar señores Pescando con el amigo Francisco Buscando las Crappies Ya salió la primera Así que Vamos aquí A ver si salen más cartuguitas O solo es que esta andaba ahí señores Molestando Así que Aquí andamos con un mero amigazo Francisco A ver que Que los pasa Se los había perdido el amigo pero Ahora aquí andamos señores A ver que pasa señores A ver si A ver si Son toquecitos Leves señores Toquecitos suaves Que le tiene que dar uno No cayó nada Miren lo que estoy usando señores Es un jig de A tres octavos Y un Plastiquito de esos Claritos señores Y dejamos que asiente Hasta abajo Dejamos que asiente Hasta abajo Aquí hay como Veinticinco pies De profundidad señores Así que Y una vez que asiente Y lo vamos a dejar A ver si Sí ¡Suscríbete! ah mire para ahí solo deja así y le pone la vara hacia abajo para que baje con todo el hilo ya le pegaron ahí señores vamos a dejar que asiente bien señores a ver si y estoy usando línea de 4 libras señores a ver que que pasa ahí ya se to y empezamos a enrollar y suavecito, toquecito suave y el domino no es bueno aquí puede probarlo amigo como quiera se lo llevó miren señores y cabal el negro quiere uuuh 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 otro limón para el caldo jejejeje miren señores y lo que estoy usando es esto mira el mismo rosadito pero le cambié el jig le cambié el jig le cambié el señuelo señores a uno azul blanco y a ese le están tirando señores miren y la dejo tirar y la dejo que se vaya está un poco de viento señores pero está bien calidad porque no hay mucho viento miren solo dejo que se abunda que tope la línea hasta el fondo y ahí solo lo vengo levantadito señores suavecito suavecito y anda el amigo Francisco está ahí el otro amigo y aquí estamos mira ya hay más gente allá al otro lado nadie lo logran ver hay más gente este es uno de mis lugares favoritos señores que bueno para las crappies vamos a ver si logramos sacar algo a ver aquí en vivo y en directo con el señalito solo de venir recogiendo haciendo la movilidad tiene que hacerle el movimiento así como así un verdecito que le había puesto allá le hubiera puesto un verdecito que andaba un verdecito con con negro que andaba ese póngale arriba o abajo donde lo quiera poner miren señores y aquí estamos tirando en dirección para acá o para acá señores donde quiera pero siempre si están ahí le va a picar señores nosotros acabamos de llegar señores no hace mucho yo me tengo que ir lastimosamente no porque el pique bueno señores empieza señores la verdad empieza el pique bueno señores y solo se le ha movimientos tranquilos para arriba movimientos suavecitos señores que se le ha Miren cuando le das B Suelta Ay, se rompió señor Bueno, eso es normal